Soy Eva Frank y Gilabert, soy la comisaria de la exposición de Picasso sin título, una exposición, un proyecto de La Casa Encendida, en colaboración con Faba, la fundación de Almini Bernard Picasso. Estamos aquí en la sala C, de las cuatro salas que van a presentar una exposición de Picasso, pero de muchísimas otras cosas. Esta es una exposición que intenta hablar de la contemporaneidad, de l'arte y de la cultura desde una perspectiva global y desde los temas que realmente están encima de la mesa y Picasso es el espacio que nos ha permitido este juego. Una de las grandes preguntas cuando se me pidió que empezase a comisariar este proyecto era saber cómo vamos a exponer a Picasso y cómo vamos a permitir que los artistas contemporáneos entren en diálogo con él. Y en el proceso de investigación y de búsqueda y de entendimiento también de la figura de Picasso y de sus obras, me di cuenta que los títulos de esas obras tenían muy poco de Picasso. Hablando con Bernard, en una de muchas de las reuniones que tuvimos, Bernard nos dijo, que es la gran frase que también empieza esta exposición, que Picasso casi nunca puso nombre a sus obras. Y fue en ese momento que encontramos el espacio, el agujero, donde podíamos acercarnos a Picasso a lo máximo, de una forma respetuosa y a lo mismo tiempo extremadamente íntima. Y invitar a 50 artistas a renombrar 50 obras de Picasso y en ese encuentro resignificarlas, resituarlas y problematizarlas. En esos procesos hemos tenido proyectos especulativos, proyectos poéticos, proyectos políticos y cada una de las obras resignificadas toma en una nueva dimensión. Hay lecturas formales, pero también hay lecturas que nos hablan de cuestiones muy contemporáneas, desde la inteligencia artificial y la tecnología, a cuestiones de género, de violencia, de abusos, de cuestiones de raza y de colonialismo, de apropiación, de economía, de capitalismo. Y todos esos temas están latentes en las obras, pero obviamente están latentes en nuestra contemporaneidad, en nuestra mirada. Entonces la exposición lo que hace nos invita como ciudadanos y ciudadanas a visitar esta exposición a través de esas 50 miradas que nos abren nuevas puertas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver ese legado que como arte siempre tiene esa capacidad de como espejo ser capaces de mostrarnos algo que también llevamos adentro pero que todavía no hemos sido capaces de formular. Cuando uno vive en la ciudad, ese espacio metropolitano de la cultura y cuando uno sale de su casa, llega al espacio urbano, ese espacio colectivo y uno entra a una institución cultural, uno pasa muchos umbrales, umbrales que te cambian, que te transforman, que te invitan a ver y a comportarte de formas distintas. Entonces lo que hemos hecho para esta exposición es producir un acercamiento a esas obras a través de un diseño de umbrales donde uno entra en la casa encendida y se apaga, se oscurece, entramos por un umbral donde en realidad lo que nos vemos es a nosotros mismos y a partir de ahí entramos en las salas. Cada sala lo que nos proporciona primero es una pequeña excursión a los títulos que las obras tienen hoy en día en sus archivos. Esos títulos, esas carátulas blancas que encontramos normalmente en los museos acompañando las obras de Picasso, que sabemos que no fueron nunca parte de su obra, las dejamos ahí para la observación del visitante, para que cada uno pueda pensar qué obra hay detrás de Cabeza de Hombre o de Hombre y Espejo. Entonces entramos en cada una de las salas, en espacios corregidos, donde solo las obras de Picasso están iluminadas a marco, de una forma que la pintura tiene una brillantez y una intensidad que permite tener esa experiencia directa, no mediada, sin carátula, sin título, sin nada, pero obviamente lo que hemos hecho en estas salas es complementar de una forma simétrica esos cuadros con otros cuadros que tienen una materialización metálica, dura, pero también que refleja, que intenta establecer ese diálogo donde encontramos los títulos de esas nuevas obras con los nombres de los autores, que dependiendo de los ángulos en los que miras aparecen y desaparecen, y al lado unas carátulas que nos explican el origen de ese nuevo título y hay una explicación, a veces en primera persona, a veces a través de poemas, otras veces a través de manifestos o de instrucciones. Y lo que es interesante de este proceso es que es una exposición para ver, pero también es una exposición para leer, donde cada visitante puede pasarse una hora en cada sala, hay unas grandes estructuras, unas camas, unos sofás, unos bancos, que los encontramos muchísimas veces en los museos, pero que solo nos invitan a sentarnos. Aquí invitamos a la gente a que se acuesten, a que hagan su siesta con Picasso, si quieren, o su siesta con los 50 artistas que hemos invitado. Y al final de la exposición nos encontramos ya con ese espejo final, que deja que el último cuadro, esa visión al horizonte que es la muerte, estas obras que estamos viendo en esta exposición son las últimas obras de los últimos 10 años de la vida de Picasso, se encuentra con ese espejo, que es nosotros mismos. Y ahí es donde esa reflexión que constantemente se está haciendo en la exposición ya se deja a manos del visitante y uno ya encuentra un texto de despedida, donde tenemos diferentes citas de curadores, de artistas, que nos han ayudado también a preguntarnos y a responder algunas de estas preguntas qué hay en un título, cuál es el estatus del autor hoy en día en el mundo del arte, cuál es la importancia de la resignificación. Y todas esas preguntas, que son las preguntas que obviamente están en las salas, y luego cuando uno ya sale por la puerta, vuelve a entrar en la luz de la casa encendida, la biblioteca, de la sala de actos, del bar, de la tienda, y entonces uno vuelve, sale a la calle, y quizás ese proceso de intentar renombrar, resignificar y cambiar estas historias que hemos heredado, continúa en esa ciudad, en esa casa donde habíamos entrado. Gracias. 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 Gracias.